En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanos, hermanas, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama Enshock y que transmitimos a través de YouTube En Productora 69, Porquito Carvajal, Papé Rayolos, Fijoles de Gigi y con Salsa, hermanas Oigan, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar Ya está todo como más tranquilito, por lo menos aquí en la ciudad, en el país Y ya los chismes de espectáculo ya están más relajados Creo que tanto escándalo y tantas delegaciones y tantos juzgados Ya nos tenían hartos, pero bueno, ya estamos aquí Vamos a platicar de muchas cosas, así que no se muevan Y por supuesto, con Felipe Cruz, el Fili Fili, ¿cómo estás? Hola mi George, hola, hola, qué gusto, qué gusto saludarte Ver tu bello rostro iluminando la pantalla No cualquiera aguanta un close-up, déjenme decirles, no cualquiera Y miren, ahí se ve, ahí se ve labios perfectamente marcados El perfil griego, no, si te cabe No, 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 excelente y extraordinaria Miren nada más Acá los tapatíos, Fili, bueno, con este Mira, uno de Catalina Grill y el otro tapatío Ya, ¿pa' qué le hacemos? Tengo un ojo tapatío, hermanita Te bailan, te baila el jarabe tapatío Pero bueno, ya ni modo Si le bailan a Bárbara y a Lucero, que no me baile a mí Ay, bueno, yo donde quedo, no me hagas el feo, tan feo tú Oigan, bienvenidos a todos ustedes y gracias por acompañarnos Como todos los días, a las 2 de la tarde Ya lo saben que tenemos una cita a través de nuestro programa Que se llama En Shock Y que hacemos con todo el gusto y con todo el cariño para todos ustedes Es un gusto, de verdad, saber que ya están conectados Y evidentemente, Jorgito, son 5 los canales En donde se hace esta transmisión simultánea Papé Rayo, Jorgito Carvajal, Productora 69 Los Frijoles de Gigi y con Salsa Además, los invitamos a que utilicen nuestro hashtag Como siempre lo han hecho Me quedé en shock Y también que visiten nuestra página de internet Que se llama Productora69.com Los invitamos a que entren en ella Y déjenos por ahí su comentario Déjenos, escríbanos algo bonito Bueno, lo que quieran escribir Ahí es que déjenlo Y por supuesto que todo le llega a Gigi En el momento y en el teléfono Luego, luego empieza a sonar y a sonar y a sonar Escriban ahí en Productora69.com Aquí estamos arrancando Esto que se llama En Shock Sean todos ustedes bienvenidos Oye, y vamos a saludar Filipe, estás con nosotros hoy conectado Mira, está Raquel López Raquel, hermanita, te mandamos besos También anda por aquí Ay, que por cierto Raquel nos contó el otro día Que ni dijimos Que cuando recién pasó lo de Don Vicente Fernández Filipe, que murió Ella nos contaba que su tío Era herrero de los No sé si se llama herrero Pero que le hacía cosas de este tipo Con los caballos De las piezas que utilizan los caballos Hacía los cerrajes Las cerraduras para los caballos Pero digo, no sé si se le llama herrero O así, igual O se llamara de otra forma Pues hasta donde yo entiendo Son los herrajeros, ¿no? Porque hacen los cerrajes Y los zapatitos Para los caballos Oye, Jorgito Tiene su chiste Fíjate, yo no sabía Claro Yo no sabía que, por ejemplo La parte de La parte baja De la patita del caballo Se las tienen que cortar Porque luego se les hacen Como zapatotes Grandotas Grandotas Ajá Cuando voy al podólogo Ándale No, pero tus ceñas ya se doblan Así ya te las vas pisando La de los caballitos Se hacen como de payasito Haz de cuenta Así grandotas Y tienen que muchárselas Y luego ¿Pero aplastadas? ¿O se van también doblando así? No, no, no Así como zapatos ¿Has de cuenta? Sí Y entonces las van cortando Y ya luego les hacen Sus zapatitos a la medida Y todo Y yo siempre decía Qué crueles las personas Que hacen eso Porque le clavan, Jorgito Con clavotes aparte Taz, 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 taz Pero resulta que no les duele Porque ellos saben perfectamente Hasta dónde es el puro Hasta dónde Nada más es como si te pusieran Yo creo como un cinturón ¿No? Ándale Como si te hicieran un cinturón A tu medida O unos zapatos A tu medida Ándale, exacto Y entonces aunque van clavados Que los caballitos no sienten Y entonces que con eso Pues obviamente imagínate Ya no Ya no se le hizo Los protege más bien Los protege mucho Exacto Y tiene su arte Y para la gente que se dedica a eso Pues felicidades Porque aparte no hacen sufrir A los caballitos Y eso está re bonito Y mira que Ah pues Raquel nos contó Esa historia Fíjate que Que su tío Hacía ese trabajo Con los caballos De don Vicente Fernández Y que después Y que después Don Vicente Le fue dando trabajo A toda la familia Del señor Ay que padre Ya ves que siempre Les daba trabajo A toda la familia Por mayoreo Y que trabajó Muchos años con él Mónica Vera Gracias hermanita Elvia M También anda por acá Luna Morena Eréndira Ortiz Este María Antonia GR Este Chef Fabián te comunica También anda por aquí París 18 Este Berta Alicia Sonia Place Que me imagino Que así se llame No sé Alice 1 Cerebro 2349 Gilda Morales Y M Ángeles González Majo Muchas gracias Hermanitas Por estar aquí Gracias También por aquí Tenemos a Edi Pau Dice Saludos chicos Me da mucho gusto Saludarlos Lidia Martínez También Gracias Rubén Martínez Les ama Mira nos manda por acá Este un saludo Muy especial Cecilia Magaña También Eliseo Ramírez Dice chicos Siempre los veo Y disfruto mucho Su programa Gracias Gracias Elizabeth G.A. Dice Hola Gigi Mándame un con salsa Filipe te quiero Ay quieren un con salsa Con salsa hermana Besitos hermanita Gracias 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 a Clauma También Muchísimas gracias Rosario Ruelas Y Raquelito Moreno Estrada Dice Chicos los amo Muchísimas gracias Raquelito Y Minet Tom También Muchísimas gracias Les mandamos besos Y saludos a todos ustedes Por acá anda Lucy López Gracias Lucy López Este Alejandra Rodríguez Este Alejandra Ay Alejandra Silvia Archondo Este Silvia Archondo Remy Richard Remy Richard Hay mucha gente nueva Filipe Beto Valdito Fontana Magdalena Rivera Ezequiel Díaz Este Lulú Petit Lulú Petit Hermanita Te ponemos besos Ana Mezcua Este Sandra Bautista Lorelo Alma Dávila Este Raquel Carrillo Israel Israel Nungaray Nungaray Y Alatelier Maldonado Ay que gran nombre Que no entiendo Carlos Delgado Bustillos Y Mariana López Y Samantha Rodríguez Muchas gracias hermanita Oigan Pues vamos a empezar a platicar Y resulta que les voy a contar Filipe Te fijate Cuando se Cuando se Tú sabrás Cuando se estrena La película Esta O la serie Más bien No es película ¿No? La de Spencer La de Lady Ah no No La verdad Yo pensé que ibas a decir La del hombre araña La nueva George Ya estaba Ay no yo Para que quiero ver El hombre araña Tú Ya hombres araña Todos salieron Ya vienen igual de quebradas Que una No Ay ya fue el 5 de noviembre Tú ya estás Oye pero yo nunca La había anunciada Por acá tú Filipe Pues es que será Por lo de la pandemia Será que a lo mejor Ni nos enteramos A lo mejor tú Filipe Mira Yo acá en México No la he visto No Si de por sí De por sí Por ejemplo En mi caso Jorgito No es que vaya tanto al cine No Y de repente Si no Si no las anuncian Peor tantito La última que vi Fue la de Venom Ay mi George Ay mi George Y ya estoy esperando La otra parte ¿Pero eso hace cuánto fue? No Pues no tiene mucho Fue este año No 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 Pero mira ¿Viste al cine con la pandemia? Pues no Ya digo Ya estaba el semáforo verde O ya estaba Yo me acuerdo si estaba verde o amarillo Pero sí Sí fui Pero es que esa película Mi George ¿Ves las películas Con el cubrebocas o qué? Pues claro que sí Por supuesto que sí Si comes palomitas Te lo quitas Y con tu sana No yo no comí nada Si había gente que estaba comiendo Pero yo no comí nada Este Haz de cuenta que te ponen Con tu sana distancia Y además Van dejando dos filas vacías Y ya luego ponen más gente O sea sí está ordenado La verdad Pero fíjate Esa película Jorjito No se puede ver en televisión Ya está en Netflix La primera Ahorita ya va a salir la segunda Pero ese tipo de películas No se pueden ver en la televisión Tienes que verla Así Así Pues Venom El archienemigo Del hombre araña De Spiderman Yo del hombre araña Nada más supe Que tenía su novia La abuelita La abuelita Era la tía May Tú Qué abuelita De tus orejas Pero no te dijeran Que ya va a salir la nueva De Rapunzel O de la Cenicienta Porque ahí vas Esas son las que me gustan A mí No tu hombre araña Y esas cosas Ah bueno De esos El único Que me encantó Me fascinó Fue Superman Ese sí Ay bueno Estaba tan guapo Este Pero el Christopher Mira la Superman La mujer Araña Ahora la El beso de la mujer araña Y al otro No 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 ¿Cómo se llamaba Don Superman? Este Christopher 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 que era Christopher Reeves Es Christopher Reeves Sí Pero Pero sí No Galanazo Digo por algo le dieron Guapis Sí 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 Y mira Un cuerazo Un bultazo Y todo tenía Don Christopher Pues Pues que el Philip Tú Con unos brazototes Que tenía No intentes No el Fernan Así Nada más que Don Christopher No tenía ese Tremendo panzón Que tiene el Fernan Ay no Don Christopher No comía tacos De tripa Cada dos días No la friegue Tú también Bueno pero El Fernan Este ¿Cuántos taquitos Le damos joven? Deme doce Para empezar Y eso que le fue Y le dijo A la Nash Que él no comía Nada de eso Que todo era Nutritivo Todo Todo Era así Medido Ese día Jorjito Que fue la cena De fin de año De todo el equipo De Enshock Allí estábamos todos ¿No? Y entonces Nash Nash Le mandamos besotes No se pone a decirnos Oigan muchachos Y si es cierto Todo lo que dice El Fernan No sé qué dice No pero todo empezó Fili Porque Miren Les voy a explicar Estaba yo sentado Al lado mío Estaba el Fernan Al lado del Fernan Nash ¿No? Así El Fili Estaba allá enfrente La productora Estaba del lado izquierdo Bueno Y ahí estamos Y era un buffet De carnes ¿No? Entonces Este Pues a mí se me hizo raro Porque le dije al Fernan Ándale Y ya párate A servirte ¿No? Pues como siempre Porque aparte Para que yo pudiera salir También Y entonces Este Me dice Ahorita Ahorita Este Tú quieres ir adelante Y se movió ¿No? Para que yo me parara Le digo ¿Qué no tienes hambre? Sí 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 Pero ahorita Bueno Ahí fui hermanita Entonces me serví Un ¿Cómo se llama? Consomé de carne No No Este Jugo de carne Jugo de carne Ajá Jugo de carne Y aparte Que me hago unos Un arroz con frijoles Sí Bien rico Estaba bien bueno Así como muy cubano ¿No? Y ahí vengo Y él seguía sentado Y entonces me topé a la Nash Que se iba a servir ¿No? Entonces le digo Jujito La Nash Me dejó Así 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 ¿Por qué? No No friegues Mi George Ájale Se comió lo que Tú y yo La productora Así Comer Lo que todos juntos Por eso está bien Pero tú Tú comes menos Y estás más bien trudo Es lo que Es lo que No Yo me llené nomás De verla De verdad Sí Jorjito Dije Tú nomás cuidando Ay qué feo De modos Pues sí Para eso era La traga No Pero aparte tú Ya sabías que la Nash Era tragoncita Por eso nos invitaste Al buffet Buffet Ay si piden a la carta Me dejan en la ruina Ay no Si tonta no soy Miren Seré novata Pero no tonta Hermanita Así Es dependiente La Nash Tú No Sí 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 Sorprende Felicidades Mi Nash Tú si les quitaste El buffet La productora Y el don Alejandro Ya saben que Mientras sea de gorra Le entran bien a gusto Damedos a todos Bueno la Omar Ni se diga Cómo estaba Trague y trague No hasta llevó Un trastecito Que para ir echando Pedacitos Su toper El otro Ya ni Ya ni la friega También No es que Yo no me lo traje Me lo puso la Miriam Ay Y todavía dice Es que Para que no lo No lo desperdicie Mejor me lo llevo Ah qué lista Es muy fea Esa panzona Bueno Pues todos Trague y trague Hermanita Y el Fernan Sentado Sentado Ahí seguía Viendo para todos lados ¿No? Y de repente Ya se para Y ahí viene Con un montonal De lechuga Y yo no veía Carne No veía Nada Y ahí está Y ahí está Partiendo lechuga Y jitomate Y Y entonces Lo volteo a ver Y le digo ¿Y ahora tú Por qué te serviste eso? Está bien rico Me dice Me dice Y entonces dice Y entonces dice la Nash Ay ya ves Cómo es este De payaso Para comer Que nunca come Nada Que no sea Dentro de la dieta Y cuando dijo Eso hermanitas Que empezamos Así todos Pero miren Toda la mesa Empezó Como así Como a parpadear Focos rojos Focos rojos Y le dije A ver A ver A ver A ver A ver Momentito A ver Nash ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí Pero ella no entendía ¿No? Y dice Sí Ay pues es que a mí me choca Porque estamos luego En los eventos O en las cosas Y yo ya quiero ir a comer Unos taquitos O una buena comida corrida Y entonces sale El Fernan Con que Aquí traigo lo mío Mi dieta Y entonces saca así Pura verdura Y pura ensalada Y pura cosa rara Arroz Servido No come Ajá Y le digo Y luego Y no van a los tacos O no van a comer otra cosa No Pues nunca quiere Porque él no más así Muy estricto Dice La Nash No viene enojada Y le digo Ay no sea méndigo Hipócrita Infeliz Desgraciado Le dije ¿Sabes por qué no va a los tacos Y por qué no va a comer otra cosa? Y me dice ¿Por qué? Porque tendría que pagarlo él Por eso no va Le dije Pero dile que llevas dinero De mi parte Y vas a ver si no traga Le dije Pues si ¿Cuántos tacos se traga Filip? No pero eso es en serio Jorjito Que le preguntan Joven ¿Cuántos tacos le damos? Deme 12 para empezar Siempre le hace así Siempre 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 Y pero mira Jorjito Ah pero primero Saca su topper De las ensaladas Y tú dices Pues va a decir Que ya no quiere Pues ya comió Y ahí está Come Fernan Vas a pedir algo Este Yo creo que sí Sí Nada más para acompañar Ah pues sí Y entonces Este tiene Tiene suadero Y pastor No pues que sí Esto es lo otro Bueno Pues tráigame Seis y seis Ay Ay Dios mío Para acompañar Sí Para acompañarnos Hermanitas Yo me trago cuatro Y ya estoy Este con la panza Tronándome De lleno No la friegues Baca Impelices Pero como Es un chismoso Y se marió Se marió a la Nash Porque Nash Sí pensaba de verdad Que no comía Porque sí dijo Ay no pues es que Sus brazotes Pues que se cuida Y no sé ¿A qué se va a cuidar El otro Y no comió Casi No No comió Con tal de quedar Como que Uy una dieta Y sus tripitas Le estaban tronando Pero bueno Oigan hermanitas Que por cierto Nos dijo Nash Que ya andaba Te andaba Ahí poniendo ya el cuerno Que te andaba Coqueteando en los eventos Andaba ahí El Fernan No nos dijo Nash Así que andaba Coqueteando allí Con unas chicas Con la que grita También como tú Hermana Que ahí andaba Este Coqueteando Que no habla como yo Tú tarola Sí 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 yo también Ya lo había pensado Yo dije yo Ya fue Lo que pasa es que Todas las jotas Hablamos igual Esa es la realidad No es cierto No es cierto No 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 Yo conozco así Que no La verdad no Puede llegar alguien Bien varonil Sí a saludarte ¿No? Ajá Ya llega y te dice Hermana No ¿Es en serio? Ay hermana Contrólate Hija Bueno Así es Eso Te diré Te diré Que por ejemplo El día de Ramsés Oye Yo de verdad Tú siempre es así Muy 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 cuadradito Y muy sentadito Y todo Y antes de empezar Ya se conecta Y luego luego grita Hermanas Ay Canijo Dije yo Ay bueno Tú no 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 ibas a decir Que iba a gritar Hermano Y la otra también Se nos nota tú A kilómetros No tengo que ser vidente Para decirle su precio A la otra también Oigan bueno Lo que les iba a contar Que yo no he ido al cine Y yo A mí no 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 se me toca ir Para tener el cubrebocas ahí Filipe No Es parte Yo no Y que quiero ir a ver La de Gucci Que esa sí está allá Pero no la No no Ay tú Filipe Que la historia De los Gucci Esa es una historia Tan 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 complicada O sea Tan tan llena De cosas raras Fíjate Tú sabías Que que esta marca De Gucci Empezó Por un Por un Un familiar Que así se apellida Gucci ¿No? Pero el El primerito El primerito Que empezó el negocio Era botones De un hotel Muy muy Pipiris Nice Allá en Italia ¿No? En Florencia Y entonces Él Él andaba Lleva de botones Pues cargando Las maletas De los ricos Y ya las llevaba Entonces Haz de cuenta Que Que En el trayecto A llevar las maletas Que en aquel tiempo Estamos hablando De un siglo Más o menos ¿No? Que pasaba esto Entonces No había Como era Que el carrito Y antes Tenían que cargar Como podían O en el diablito Como fuera ¿No? Allí iban con sus maletas Y montones de maletas Entonces Entonces En el trayecto Que iba La familia Con sus maletas Y el botones Pues iban ahí Como conversando De Ay es que esa maleta La tengo que cambiar Porque esto Porque el otro Porque no sé qué U otros Se decían Ay mi maleta Me acabo de comprar Que está hermosa Y súper Este cómoda Y mira Y así Se platicaban mucho De las maletas Entonces Este señor Que era el botones Se le empieza A ocurrir la idea Y empieza a agarrar Todas estas quejas Que había De 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 Que esta Si lo tenga Que esté bien Hecha Y entonces Él se puso A hacer su maleta Y le puso Gucci No Bueno Le puso Su nombre Y Su zapillo Ajá Ajá Bueno Pues entonces Que se lleva Su maletita Que había hecho Ahí al hotel Y entonces Que Ya llegaban Los turistas Normal Y iban quejándose Y entonces Él les dice Ay yo tengo Una maleta Yo vendo maletas Y tengo de esas Que mire Estos problemas Que tienen Estas maletas Así La mía No los tiene Porque la mía Tiene esto 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 Y esto Y esto Ay a ver Señor Este Enseñemela Ahorita lo traigo Y ahí se bajaba Y ahí se vía con su maleta Mire esta maleta Así ya sabe Y tiene esto Y tiene estas ventajas Y tiene este material Y así Y ya Y entonces Ay pues Vendemela Y ya la vendía Y así empezó a vender Maletas 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 Hasta que tuvo que dejar El negocio De De El empleo De botones Para dedicarse A hacer las maletas Así es como empezó Gucci ¿No? Y ahora Qué tan caras Oye son caras Digo yo La verdad No tengo ni idea Bueno pues Si es carísima Una pulserita Imagínate una maleta Carísísísima Pero deja de eso O sea Él lo hizo Pues un Un hombre Trabajador Y que quería mejorar Su Estatuto de vida Y ganar mejor Obviamente ¿No? O sea lo hizo pensando En eso No lo hizo pensando En que iba a ser Un emporio Ni mucho menos Que se iba a ser Multimillonario Ni nada Ni que eso Le iba a traer problemas Él lo hizo Pues como todo Señor creativo Y trabajador Oye Filipe Pues no resulta Que ya después El señor se muere ¿No? Y ya le deja Todo Todo A la familia A los hijos A que siguieran El negocio Lo hacen crecer Más grande Entonces ya es Cuando empiezan A abrir tiendas Alrededor del mundo Y ya la La marca Empieza a ser De prestigio Oye Filipe Pues no No empiezan Las broncas Entre el hijo Del señor Que empezó El negocio Con el Con el hijo De O sea Con el nieto Para que me entiendas El hijo Y el nieto Que eran papá E hijo Papá e hijo De pleito Que no El hijo Fue a denunciar Al papá Nomás Para quedarse Con el negocio Fue a denunciar Al papá De que no pagaba Todos los impuestos Y no lo metieron A la cárcel Un año Al señor Un año Estuvo en la cárcel El señor El que había quedado De mero mero De Gucci Pues el heredero Sí Porque Porque el hijo Lo denunció A que quitarlo Del camino Y ya quedarse Con el negocio Y después de ahí Viene otro Otro Tracaleadas Otro pariente Tracale Otro 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 Bueno Hasta que matan Al otro De los nietos La esposa Por la ex esposa Por quitarle También el 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 negocio El dinero El negocio Quedarse con todo Híjole Es la maldición Es la maldición De cuando hay muchísimo Dinero de por medio George Ya no saben Ni de quién cuidarse Ni quién les va a hacer La frecuencia Mira es ella La que mató A ese señor A Aldo Creo que se llamaba Aldo Gucci Patricia Patricia Se llamaba Se llama Porque estuvo Dieciséis años En la cárcel La descubrieron Philip Que ella fue la que mandó Echárselo Que es sobre lo que trata La película Según tengo entendido Y este Mandó echárselo La meten a la cárcel Está dieciséis años Sale En la pobreza Y tiene que regresar A ser empleada Philip Empleada tal cual De 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 los ricos ¿No? Ajá Ajá De los que eran sus amigos Pues ella fue empleada Pues que se pone bien lista ¿Y qué crees que hizo Philip? Que ahí les fue Ahí les fue a alegar A los de Gucci Que a ella le correspondía ¿Quién sabe cómo manejaron Los abogados el tema? El caso es de que Anualmente Desde que salió de la cárcel Esta señora Que mandó matar Al otro Al ex marido Resulta que le dan Un millón de euros Anuales Nada más como Como regalía Se puede decir Así ya para que no de lata Ándale señora Ya deje de darme lata Y llévele a su vida Haga lo que quiera Es lo único que le vamos a dar De por vida Un millón de euros Anuales Ajá Jale No la supo hacer de bien Con eso para que quieras más La parte de que Si tus regaderas Todavía te pagaron No, no, no Ya se me antojó Ir a verla Fíjate que no No, no, no La verdad es que no La verdad es que no La pienso Me hubiera gustado Que la hubieran puesto En alguna plataforma Mejor Pero bueno Voy a ir Fíjate Jorgito Que luego Esos grandes negocios Que uno ve Y que dice Ay las familias Deben ser multimillonarias Y ricas y todo Luego tienen unos orígenes Bien, 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 bien Truculentos Y las personas Que piensas Que hay Ellos han de ser bien felices Porque ellos tienen Todo el dinero del mundo Tienen unas casotas Tienen una de carros Tienen esto Tienen el otro Y son los que están peor Filipe Ay no, mira Yo mejor pobre Pero contenta No, sí Muchos hombres La cadena de McDonald's Por ejemplo Es lo mismo Jorgito Lo mismo Dos hermanos En la pobreza Sí, pero la pobreza 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 Los hermanos McDonald's Nada de dinero Y resulta que mira Empezaron ellos A vender su comida callejera Comida rápida Callejera Y fueron los que implementaron El negocio De la comida rápida Ponen su restaurante Pero pues obviamente Siendo pobres Le batallaban mucho 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 Pero se dieron cuenta Que la comida rápida Obviamente gente de dinero Que la comida rápida Iba a ser un buen negocio Porque la gente Ya empezaba a andar En el acelere Por la explotación De toda la industria Entonces empiezan ellos La gente de dinero Empiezan como a ver Qué era lo que hacían Cómo lo hacían Y estos hermanos McDonald's Empiezan a diseñar Mecanismos Para que la comida rápida Fuera más rápida Y todo lo mecanizaron Bueno, lo empezaron a hacer Y entonces Fíjate Empiezan ellos Con el rollo de Pues vamos a vender Todo esto Y nosotros hacemos otra cosa ¿No? Nunca pensaron Nunca, nunca, nunca Se imaginaron Los McDonald's Jorgito Que iba a hacer Bueno, la panacea De la industria De la comida rápida Vendieron su changarrito Vendieron su nombre Su apellido Todo, 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 todo Les dieron su dinerito No recuerdo la cantidad En cuanto En cuanto se los dieron Bueno Cuando explota El nombre de McDonald's Y que empieza a tener Una cadena Que a otra Sale de Estados Unidos Llega A nivel mundial A todo el mundo Jorgito Se quedaron con que ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué podemos reclamar? Nada Absolutamente nada Y al día de hoy La familia McDonald's Real No tiene nada Y los McDonald's Pues obviamente La cadena de restaurantes Pues imagínate Las franquicias Que vendes Un millonada Lo que generan Y los que llevan Realmente el nombre Nada Pues lo único Que no aprendieron Los que compraron La franquicia Fue hacerlas buenas Porque Ay, no No, no, no A mí la única De McDonald's Que me gustó Fue la de China Que bien grandotota ¿Te acuerdas? Sí, pero porque Eran de perro Eran de perro Ay, Jorgito Mira Cinco dolaritos Que costaba Todo el McTrio Con refresco Con papas Y una carnesota Pero miren Así Bien gruesota Así parecía triple Como nunca la habíamos visto ¿Verdad, George? Y así grandotota La hamburguesa Yo creo que era perrote Porque perrito No era No, de verdad Eso no era res Pero estaba bien rica Ah, no, no No, no No, no El perrito marinado Estaba muy bueno Pero res No era Porque por cien pesitos Y aparte las papas grandes El refresco grande Y luego la hamburguesa No, Jorgito Eso no era res Ay, hermanitas Como les voy a contar De ese día Uno de los días Que fuimos al McTier McDonald's Este, un McDonald's Muy grande Este, muy limpio Porque andaban limpio Y limpio Y limpio Y limpio Entonces sí Y este Y aparte llegabas Y tenías que pedirlas En estas pantallas gigantes Que hay, ¿no? Ahora Este, que ahí estás tú poniéndole Y nosotros en chino Pues como le Ay, pues ahí le apretamos Todos Ay, a ver qué nos dan Pues ya ni modo Y que le atinamos Y que van Pasamos Y que nos entregan Nuestras Nuestras, este Hamburguesas Bien todo, ¿no? Ahí vamos a sentarnos Y ahí estamos El Filip y yo Estamos sentaditos Comiendo Y así de que Ay, pues está rica, ¿no, Filip? Sí, ay, sí Ay, mira Las papitas están bien buenas Y ahí estamos Comi, 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 comi Cuando empezamos Hermanitas Estábamos así sentaditos Y empezamos a ir Ay, Dios Entonces que agarramos Y le digo al Filip ¿Quién grita? Hay una señora Que está platicando Quién sabe con quién Me dice el Filip Le digo Ay, le dije Ay, pues qué modos de hablar Le dije Esos gritos Pues estamos tragando Todos aquí ¿Para qué grita? Y seguimos, ¿no? Y Ay, señora Y ya estamos Tragui, tragui Y yo Ay, señora Ya cállese Ya siéntese Ay, qué feo Y entonces viene el señor Uno que andaba limpiando ¿No? Y así como pudo Nos dijo que Que si todo estaba bien Y no sé qué Y entonces le digo Como pude Le digo Oiga Esa señora está re loca Yo dígale que le baje Que le baje Sus gritos Está gritando Miren mis oídos Ya me duelen Porque unos gritos Como así Pero gritos Parecía la llorona Parecía la llorona Y en eso que le estamos Diciendo al señor Que se para a la señora Hermanitas Que se para Y entonces que empieza Así, ¿no? Y que agarran la charola Que tenía de la comida Y como que se la iba a aventar ¿No? Sí Ay, señor Le dije Señor Ahí la señora Ya se van a agarrar Y había unos vidrios Enormes al lado Y entonces dijimos Ay, no se vaya a aventar Por los vidrios Estamos como a 30 metros De altura Ay, Dios Ya teníamos unos nervios ¿No? Ay, hermanita En eso Pues yo ya que volteo ¿No? Porque estaba lloviendo De re ojo Nomás Bueno Pues sí Como podía De llano Para que no se notara Que estaba de meticho Pero ya en eso Que ahorita Ya que ya la cosa Se había puesto más intensa Que volteo ¿No? Así, ¿no? Señora Hermanitas Le digo al Filip Filip, ¿ya viste? Y me dice ¿Qué? Es que ya ves Que no veo de lejos Uno que no veía De lado Y el otro Que no veía De lejos Y entonces le digo La señora Filip La señora Y dice el Filip Está de plito Creo que es el marido ¿Verdad? Le digo No, Filip No, Filip Y me dice Entonces ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién se está peleando? Le dije Se está peleando Sola Y que se para el Filip Ya ven Cómo es de perdido No se paró Para irse a asomar Ahí en la mesa De la señora Ay, bueno Pues de lejos No puedo ver Pues yo sí quería Quería enterarme Del chisme Se hubiera aventado A ti Mugrero Oigan La mujer A grito Abierto Y pleito Y aventar Las cosas La hamburguesa La charola Todo No había nadie Con ella Nadie ¿Verdad, Filip? No había nadie Miren Solita se gritaba Se insultaba Se pasaba del otro lado Y ya cambiaba De personalidad Y le contestaba Y se regresaba Al otro lado Y otra vez Ya era la señora Pero unos gritotes Que pegaban Pero aparte Aparte Le señalaba Como si estuviera Alguien ahí El hombre invisible ¿No? Ahí sentado Como cuando le dices Tú fuiste A mí no me vengas Tú dijiste Así Así Ay, no No, que agarramos Nuestras hamburguesitas De perro Ay, llámanos Filip Es un exorcismo Y luego Ya aquí Ni cómo entendamos A la hora de correr Ya que le decimos Al señor Ay, ya señor Mire, está loca Está loca Sola 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 Y quedó el señor Con su escoba No supimos Si le dio Unos escobazos O no sabemos Cómo la sacaron Pero que le agarramos Camino Ay, qué cosa más fea ¿Verdad? Horrible Eso sí es como De diabólico Como feo Pero si te das cuenta Casi todo lo que vivimos Ahí en China No fue como lo más bonito Todo lo que nos pasaba Si eran cosas así Como muy feas ¿No? Pues ya ves Cuando yo me fui a comer Mí esa cosa De la brocheta Que yo tan emocionado Y tan contento Que dije Ay, voy a comer comida Cayera Pero tú no sabías Que era un pene Pues no Pues obviamente no Nomás que se me hizo Bien chicloso Chicloso Yo dije Ay, no Esta consistencia Nunca la había Nunca la había probado No, no, no Pero Imagínense ustedes Imagínense ustedes Que me compré Una brochetita Así de este tamaño No, no era así Sí, terminó siendo así Jorgito Así Pues era de burro Pues no sé Pero cuando yo la compré Estaba así ¿No? Y ya me la empecé a comer Oye, no se fue así Poniendo así Así, así, así Ya luego era así De grandota ¿No? Allí está El filiposano Para las fotos Y todo Pues era el único Que estaba comiendo De burro Hermanita Te acuerdas Que yo dije Y él bien orgulloso Todavía me dice Ay, George ¿A poco si nos reconocen acá? Le dije A mí no A ti Yo creo A mí no Yo lo que pensé Yo dije Ay, Dios mío ¿A poco hasta acá llega El canal del Filip? Porque de verdad Con Jorgito Con Jorgito No se acercaba Nada, nada, nada Hasta diciéndoles Voy a hablar de Manzanero La otra semana Si se estaba Pero miren Hagan de cuenta Hagan de cuenta Yo, Juan Gabriel Así en el centro Porque era como una placita Y hagan de cuenta Yo en el centro Bueno, nomás veía Los flashazos Por todos lados Por todos lados Y se acercaban conmigo Y me abrazaban Y foto Puro chinito Y chinita Y yo dije Ay, qué raro ¿Por qué tanta fama? Pues yo dije Bueno Pues ya yo dije Si quieren autógrafos Pues que me traigan una mesita Y aquí ahorita hacemos La pachanga completa Pero yo nunca entendí Jorgito Nunca entendí Y hasta que vi Que empezó a crecer Mi brocheta Y ya que se empieza Oye Ya cuando vi Que empiezan De burlones Todos los chinos Y todas las chinas Dije Algo estoy haciendo Que no Así que no es normal Por eso me están agarrando De botana No, pues ya cuando nos explicaron Lo que era la brocheta Y dije Ay, con razón Pero bien que te la tragaste Ah, bueno Pues ya la habíamos pagado ¿Qué le hacíamos? De ahí se empezó A poner cachetón No crean que traiga mucho Así empezó Oye Ay, no, no Pero bueno Yo les iba a contar De la película esta De Spencer Ay, sí Yo no la he visto No la No la Tarolas Porque está bien bueno El chisme Que no la he visto Pero vi un Un este ¿Cómo se dice? Un avance Un tráiler Como un resumen No, una Una reseña de la película Ah, ajá Y entonces Porque todo pasa en la Navidad Previo a la Navidad Durante la Navidad Y después de la Navidad Allá en el castillo De quién sabe dónde ¿No? Oye, Philip Lo que sea de cada quien Esta actriz ¿Cómo se llama? Christian Stuart Creo que es ella Está preciosa Idéntica a Lady Di ¿No? Pero Y las Las imágenes Los castillos Y todo eso Espectaculares Te digo Se ve muy bonito Pero yo no sabía Philip Que resulta Que dentro del castillo Donde vivía Diana Este Pues tenía A su No sé cómo se le llama Exactamente Pero A la señora La asistente Que le ayudaba La directa ¿No? O sea, obviamente Tienen mucha Mucha gente De servicio Pero Ella tenía A un asistente Directa ¿No? No, no te digo No sé cómo se le llama Exactamente El puesto Pero Un asistente Bueno Pues resulta Tú, Philip Que 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 esta señora Se encargaba Semanalmente De llegar Con un carrito Lleno de ropa Philip Así Lleno de ropa Zapatos Accesorios Bueno Accesorios A joyas ¿No? No, no, no De plástico Y entonces Llegaba así Con el carrito Y ya A la recámara De Lady Y ya Era todo Lo que iba a usar Cada día De la semana Ya No era de que Ay, cómo está el día Hoy, qué me pondré A ver, qué me pongo Ajá Es lo que decían Los de Los de Palacio Eso se tenía que poner Lady ¿No? A fuerza Y ya estaba harta También de eso Porque al final Pues todo tenía que hacer Como ellos se lo dijeron También dicen que Este Que no la dejaban Abrir las cortinas Tú para nada Fili Que porque podía haber Paparazzis Podía haber Este Mirones Podía haber Ay, oye Pero Aunque abriera las cortinas Desde el palacio Queda hasta el fondo ¿Quién alcanza a ver Hasta allá tú Fili No? Pues no Qué vida tan Tan difícil Por eso Gloria Trevi Que bueno que no fui Lady Di De veras Ay, no, pues Estaba peor Que Lady Di También que no te haga la otra Bueno y entonces a Lady Di Le gustaba levantarse Abrir las cortinas Que entrara el sol Que abrir la ventana Que entrara aire Que se saliera todo La peste de la noche Pues todo No como lo hacemos Normalmente Pues no Pues qué crees Que le mandaron a hacer Porque estaba de necia En abrir las cortinas ¿Qué crees Que le mandaron a hacer? Un día que regresa Había salido Quién sabe a qué Y cuando regresa Que ya estaban Las cortinas Cocidas Así Le pusieron Este Ibanes Ibanar Todo de abajo Hasta arriba Para que ya Mira Ya no Ya no se abría Ay no Ya eso es locura Eso era una prisión Ahí se aplicaba Lo de la jaula de oro Ahí sí ya O sea una jaula De cómo dicen No exacto Así Ya que no te dejen Ni hacer nada Oye La jaula de oro Que ni Que ni siquiera En las comidas Podían platicar No De un tema cualquiera No De Ay Se echaba los ojos La reina Peor Uy no Imagínate a mí Cuántos ojos Me hubiera echado La reina Si me invita a comer Con ella Ay no Fíjate Ayer estaba viendo Enrique Estelar A este muchacho Que sigo Que habla de los marcianos Y que dijo La otra vez ¿Te acuerdas Que dijo Juan Gabriel No es de aquí Ese es un reptiliano Vida Estelar No que Enrique Estelar Eso que es Él se llama Enrique Estelar Bueno Se hace llamar Enrique Estelar Su canal Creo que sí es El David Estelar Bueno Pues ayer lo estaba viendo Y hablaban justamente Hablaba justamente De los reptilianos Y hablaba pues del mito Este de la reina Isabel ¿No? Y estaba diciendo Que hay Hay una Y incluso Dio el El nombre de la página De internet Que es oficial De Del palacio de Buckingham En donde Aceptaban ellos Que la reina Isabel Había sido captada En una Como en una Etapa No humana Y entonces Pues que lo que habían visto Que Que incluso Decomisaron Celulares Decomisaron Todo 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 Que porque Resulta que la reina Cuando de repente Levanta la mano Nomás tenía tres dedos Y largotes tú Que no Ajá Que no Imagínate yo Que me invita a comer un día Y yo se me ocurre decirle Oiga no me pasa por ahí la sal Saque la lenguota Ahí está Ahí no Ahí me da un infarto Me da un paro Yo de ahí no me levanto No Y luego dice Enrique Fíjate que no No está tan descabellado Porque dice ¿Saben ustedes Por qué las realesas Utilizan corona? Dice Porque sus cabezas No son como las de nosotros Dice Tienen cabezas Alargadas Porque finalmente Son extraterrestres Dice ¿Y la capa que usan? Dice Ustedes díganme Para qué usan capa Los reyes O las reinas Dice Pues la capa las usan No Que para taparse la cola De lagartija Ay Que para eso Que para la cola De lagartija No la friegue No No Si el día de la boda De Diana Fuente En un vestidito sastre Sí No llevaba cola Pero no es siempre Nada más es cuando Se transforman en lagartijas Y entonces Que por eso es que Se ponen las De los sombreros Si usa unos así Altotes Porque su cabeza Está así Así La cabeza de la reina Entonces como la tienes Miren la mía Da hasta aquí A mí no me voy a Mechar mis frijoles Bueno Pues ayer Lo que contó Este Enrique Es que hay un documento En donde Lady D Aseguró Haber visto A la reina Isabel Caminar Pero que era Como un tiranosaurio Rex Chiquito Así dijo Y hubiera aprovechado Ahí para meterlo En una bolsa De la basura Vámonos Llévensela Ya Ay quién sabe No he visto A la reina Ya Ay pues sí Filip Oye Pero te imaginas A la doña Chabelita Con sus manitas Así de tiranosaurio Caminando Voy rápido Voy rápido Ay no Ay no Pues eso lo dijo Ahora Ahí te parece La productora De los pelos Mira Ya ves que la productora Siempre anda en otra cosa Mira está igual Ve Ve no más Ve no más Ahora Te voy a decir algo Jorjito De todo lo que platica Este muchacho Ájale Muchas cosas Van hilando Con todo lo que está pasando Y con todo lo que está sucediendo Se avientan Unas pláticas Bien sabrosas Bien interesantes Y ayer te digo Todo fue relacionado A esto No se me queda así Ah bueno Pues el caso Es de que En esa película No sale la reina De como Tiranosaurio Con sus manitas Chiquitas Pero Pero resulta Que Gilda La La muchacha La asistente Que ya Que estaba con Con Lady B Un día de repente No Filip No que se la quitan Nomás por hacerle la maldad Que le cambian La muchacha Como sabían Que se llevaba bien Y que le ayudaba mucho La muchacha Que se la cambian Y de repente Le llega una señora Bien enojona Lady B Tú Filip Bueno Pues ya de repente Un día regresó Gilda escondidas Y le dijo Y le dijo Ay señora Vámonos por ahí Le tengo que contar Cositas Que no sé qué Y se fueron Ellas dos solas Allá donde nadie Las veía Y le empezó a contar Cosas secretas De ahí del palacio Que ella se oía Y que no le podía Decir estando dentro ¿No? Entonces ya le empezó A abrir más los ojos A Lady B Ay tú Filip Pero vas a creer Que de repente Que ya le contó Toda la historia Y que le dijo Toda Lady B Ay mi reina Pues muchas gracias Por contarme Por ponerme al tanto De todo esto Y que más me tienes Que decir Algo más Que me tengas que decir Le dijo Lady B Y que no Que la Gilda Le dice Ay pues nada más Me falta decirte Una cosita Dianita Y le dijo Dime tú En confianza Aquí estamos En confianza Entre amigas Hermano Y que la Gilda Le dice Pues es que me gustas Mucho mamacita Le dijo Ándale Como la Lupe Ya te comiste Ese bizcochito Le dijo Que se le declaró Filip Se le declaró La muchacha A Lady B Jorjito Digo Lo que no sé Es si lo hayas La haya aceptado O no Lady B Porque Dicen que Que se sintió Lady B Guau O sea Así Como Como súper Súper especial De que alguien Por fin Le estuviera Demostrando un amor Sincero Filip Claro O como el otro Infeliz Que nada más Se la cuente A la pobre Ah pues el otro Nada más era Por el mero compromiso Pero fíjate Yo creo que Cuando alguien Te aborda Así bonito Rico Que no te le esperas Así como Como muy sabroso Pues no importa Si es un hombre Una mujer Finalmente Si te hace sentir Halagado Que tú le hagas caso O que te Existe sexualmente Ese es otro boleto Pero por lo menos Halagado Si te hace sentir O sea Tú puedes decir A mí no me gustan Las chicas Está bien No pasa nada Pero si una chica Dice Oye Jorjito Estás bien guapo Y mira que esto Y que el otro Y si fueras hetero Yo si te andaba Aventando el calzón Y todo Si te hace sentir bonito O sea independientemente A que te guste O no te guste O te sientes incómodo Pues nada No Pues nada ¿Qué quieres que te diga? Pues nada No No O sea pero Pero emocionalmente Yo no te voy Yo no te voy a decir Que hay que emoción Pues nada Pues no sabes Ni qué contestar Ni qué decir Pues qué Pues a mí que me vienes A decir esas cosas No Pero el ego Si te lo levanta Cómo no O sea Si dices Ay bueno No es lo que yo esperaba Lo que yo busco Pero por lo menos Ya me di cuenta Que levantó pasiones ¿No? Yo creo Si te hace sentir bien Y en el caso de Lady Di Que imagínate Que supo que toda su vida Pues nada más fue utilizada Para quedar bien Allí en el castillo O en el palacio ¿No? Pues obviamente Jorjito Pues le llega a una muchacha Vete a saber Si haya dicho que sí o que no Pues mira Sabiendo tantas cosas De Lady Di A mí se me figura Que sí A mí se me figura No sé Pero oye También le quitaban A los niños Y se los llevaba A la reina Le valía gorro Y que luego Los chamacos Cuando los veías Bien Bien Tristes Y bien enojados Que porque Eran tiempos de fríos Y maquínate Ya en invierno ¿No? Y pues un friazo Cuando les decía Niños Denme las manos Y la otra con sus manititas Así chiquitas Ay no Porque la reina Les decía Les compré un juguete Para que jueguen ahorita Pero yo me voy a meter Y ahorita Ahorita se los mando Pero trátenlo bien Es un tiranosaurito Ay sí abuelita Este podemos jugar Con él Y lo podemos No lo maltraten No lo vayan a aventar Porque si lo Si lo maltratan Ya no se los vuelvo A prestar Ay no Sí Y entonces ya se metía La abuelita Y ya al ratito Salía Dicen que a los dos minutos Ya salía así Con sus manitas Y su colita Mi amendoza abuelita Ay qué lista La abuela Ay no Que sea No Pero lo que te iba a decir Tú Fili Este Pues Hay que Que te iba a decir Pero Estaba Estaba Bien Complicada Y Se me metió El tiranosaurio Hermana O sea Disculparán Chelelo Bobo Ay ya ¿Por eso qué dice? Ya no te voy a contar Nada de Lady Di ¿Eh? Mi reina Lady Di Ya nos vamos Hermanitas Ya ni contamos nada Pues es que Si no me deja hablar Ya nos vamos Fili Gracias Jorjito Gracias a todos Me voy a ir al cine hoy Ándale Bueno ya me la platicas En una vez Así hay una escena De la reina Que salga Te fijas bien En su vestuario Y a lo mejor Hasta su colita Si le hago Haciendo así Gracias Cuídense mucho Que tengan buen provecho Pasen bonita tarde Yo los espero 10.30 de la noche En el canal del Filip Y por supuesto Que el día de mañana Tendremos en shock Dos de la tarde Cuídense mucho Y nos vemos En un ratito Gracias Jorjito Gracias hermanita Dando besos Cuídense mucho Esto fue En shock En shock Bye bye Hermanas Con salta Ricardo Ricardo Bye bye Tú tiranosaurio Tú ¿Qué? Yo qué No